Aquí vamos por el arroyo para abajo, ya anduvimos para allá, para arriba. Miren, aquí cruzan las, tienen los pozos de riata aquí por toda la orilla de los arroyos. Cuando el arroyo crece, limpia todo aquí. Ahorita, como está bien reseco, como les digo, está lloviendo, pero no, no ha crecido. Así que allí, mira cómo deja los palos ahí atorados. Les decimos yurendima. Como apenas hubo pinzana, está verde yendo de pinzana. Aquí se hacen dos brazos del arroyo. Vamos hacia allá. Vamos a ver para allá. Vámonos aquí, rollo abajo. Aquí están las palmas de coco. Y sí tienen cocos. Ya se los mire, aquí en la orilla del arroyo. Allá tiene los cocos, miren. Tiene dos racimos buenos de coco. Tiene un racimo con cinco, tiene más de dos racimos, pero allá se le ven los cocos. Ya están buenos para comer esos. Allá están los mangos, están los chicos. Aquí se hacen las huertas. Vámonos por este brazo del arroyo. Es el brazo chiquito. Un brazo chiquito. Allá abajo se juntan. A ver, me dijeron que me iba a caer por aquí, por la pedreguera. Pero no, yo estoy impuesta. Les digo que estos eran mis caminos que recorría. De niña, miren allí. Cómo nació esa cuiringuca. Se llama cuiringuca. Ahí se trajo una parota grande el arroyo. Y se trae todos esos troncos. Y se quedan atorados ahí. A veces el arroyo ha subido hasta allá, hasta arriba. Cuando crece muchísimo, cuando llueve. Pero ahorita, como apenas empiezan las aguas, no ha echado ni una creciente. Anoche llovió mucho. Tardó desde las dos de la mañana hasta las nueve de la mañana estuvo lloviendo. Pero, como dicen que el arroyo ahorita tiene harta sed, toda el agua de los cerros se consume antes de llegar al arroyo. Entonces, no, no llovió. Esos pájaros que gritan se llaman hurracas. Y son bien gritonas. Hoy nomás, los gritazos que tienen, bien chismosas. Está chismeando que por aquí vengo yo, ya una pobre gallina, ya anda bien espantada, miren. Que las hurracas están de chismosas. Ese es el cacaguananche, los curindales que les decimos, o árbol de cacaguananche. Aquí había cerca de piedra y era ya parte del corral. Del corral, las cercas de piedras que había antes por aquí. Así que, por aquí vamos a andar grabando. Mira, esta piedra parece una tortuguita que quedó allá atorada. Ahí está una casita. Una casita. Oye, un ruido raro. Por ahí, por esa, por esa cuesta arriba, salida a esa casita, por allí cruzaba yo de niña cuando iba a la escuela. Por esos riscos. Pero me vine acá por el otro brazo. Por el otro brazo del arroyo. Pero del diario, por eso risco yo bajaba, subía a la escuela y regresaba. Y salía ahí a la orilla de la casita. Allá, mira, una periquera. Una periquera. Y ya salía acá, al otro lado del arroyo. Acá donde se junta. Aquí también se pone bien hondo cuando crece el arroyo. Se pone bien, bien hondo aquí. También aquí nos bañábamos aquí. Pero ahorita está seco. Por ahí, por esos riscos, les digo que me subía a ir. Por ahí, por acá se mira más. A salir allá. Y por ahí mismo bajaba. Uno de niño no le tiene miedo a nada. Son unos riscos que no tenían camino. Nosotros nos colgábamos por ahí, por las piedras. Y por ahí nos subíamos. Así que ya les di otro recorrido aquí por el arroyo de mi rancho. Por ahí vamos a andar grabando más. Vamos a ir más arroyo abajo. Pero ya, ir a cuánta mojarra hay. Pero va a ser más abajito. Ahorita luego van a salir los calates. O los, ¿cómo les dicen? Tempocatos. Yo los conozco como calates. Para allá está el otro lado que les digo. Para allá hay más casas. Hay como unas 20 casas, yo creo. Miren. Así que ahí les dejamos este video porque. Ya no sé por dónde me voy a regresar. Aquí está una saiba. Miren, estas saibas son las que les digo que nacen en los árboles. Se abrazan. Secan el árbol que estaba ahí, está el tronco. Todos los del árbol que se abrazan los secan. Y ellas echan sus propias raíces. Miren, esas que están bajando aquí. Todas esas eran raíces. Me recuerdo que de estos nos hacían los bastones cuando bailábamos las pastoras. A ver si no hay abejas. Me dijeron que tuviera cuidado. Miren, como esa raíz delgadita. Esas cuando se engruesan de ahí las cortan porque son bien boquitas. Hacen los bastones para bailar las pastorelas que bailan por acá. Nada más que hay muchas colmenas que les damos nosotros como enjambres de abejas que se pegan. Me dijeron que no me acercara mucho porque hay muchas. Y como llegó la abeja africana para acá, pues cuando uno trae perfume se le echan encima. Miren, todas esas raíces que ya se hicieron palo. Estas asiras. Estas raíces que cuelgan. Primero se descuelga la raíz. Miren, todas. Ahorita se va a pegar aquí a la tierra. Se va a agarrar de la tierra. Y se va a hacer como estas. Mira, como todas estas. Mira, miren, aquí está una de las que les digo que mi mamá me hacía los bastones cuando bailaba las pastoras. Estas las cortaba. Ven que hasta ahí tiene buen tamaño. Y las ponía a secar. Y luego ya como que las lijaba, las pelaba. Y de ahí hacía los bastones. Porque ella hacía pastorelas. Mira, y aquí se agarraron. Ven, todas esas ya se agarraron la ceiba. Y ya se hizo grandotota. Por ahí se pasan las iguanas comiendo ramitas verdes. Así que ahí les dejamos este video. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!